Si el tiempo enseña a querer, tú siempre estarás en mí. Mari, mi amor es tan puro, tiene principio y no tiene fin. Mari, te entrego mi corazón como a nadie lo entregué. Mari, te pido una cosa que me lo cuides muy bien. Mari, te pido una cosa que me lo cuides muy bien. Mari, te pido una cosa que me lo cuides muy bien. Mari, te pido una cosa que me lo cuides muy bien. Mari, te pido una cosa que me lo cuides muy bien. ¡Suscríbete al canal!